Buenos días. Hoy vamos a compartir el tema, un tema que ha estado muy muy ligado a lo que es industria 4.0 y que en el país la verdad es que no se ha estado introduciendo prácticamente, bueno prácticamente son pocas las industrias que han estado utilizando esta tecnología. El webinar le pusimos el título de IO-Link, el lenguaje de los sensores y actuadores. Vamos a ver por qué es que le decimos el lenguaje y por qué sensores y actuadores. En general puede ser que no solo sensores y actuadores, porque hasta un hub se va a ver incluido en esta tecnología, un hub de tipo IO-Link a sensores convencionales. No tienen que ser sinceramente, perdón, directamente sensores IO-Link. Mi nombre es Kevin Murillo Alfaro, soy especialista de producto del patrón. Para cualquier duda o consulta, ahí les dejo mis mis datos, mi correo electrónico, mi número personal. A lo largo de la presentación, si llegan a tener alguna duda o consulta, ahí pueden escribirla y al final, al final de las diapositivas podemos, podemos repasar las preguntas y voy a tratar de responderlas todas. Los temas que vamos a compartir, bueno, una pequeña introducción enfocada a los sensores convencionales, los tipos de sensores. Vamos a describir la tecnología IO-Link, las capacidades de esta, las características fundamentales, en sí, el por qué utilizar IO-Link, por qué migrar nuestra tecnología de sensores convencionales a sensores IO-Link. Dentro de esto cabe también la, cómo es que se implementa un sistema con esta tecnología. la importancia de IO-Link en la industria, que va a, no se va a compartir el tema directamente con ese título, sino vamos a ir detallando varios puntos para llegar a un pequeño resumen de por qué es importante esta tecnología y por qué utilizarla. Además, ventajas y desventajas comparando sensores convencionales con respecto a sensores con tecnología IO-Link. También les voy a compartir un poco el catálogo de productos que tiene Rockwell Automation, que el, esta marca, bueno, nosotros somos distribuidores oficiales de, de Allen Bradley. Además de Rockwell, también contamos con productos IO-Link de la marca Emerson o Festo, para que estén informados. y al final vamos a, a ver un poco lo que es, la configuración de un sistema IO-Link, lo que sería el entorno de programación y, van a ver que es muy sencillo, sinceramente es muy, muy intuitiva la programación. y, bueno, empezando con, con los sensores, se puede decir que un sensor, es, metafóricamente hablando, un sensor puede llegar a ser, los ojos, o, la nariz, o los oídos, de una, de una, de una industria, viéndolo como un todo, como un, como un cuerpo concentrado, una industria tiene, ojos, bueno, tiene sentidos, esos sentidos van a ser los sensores, dependiendo del tipo de sensor, podemos medir varias, perdón, varias, variables, diversas variables físicas, por ejemplo, presión diferencial, temperatura, sensores térmicos, caudal, que también puede ser, directamente, proporcional, a presión diferencial, el nivel de un tanque, densidad de una sustancia, la humedad relativa, o absoluta, de un cuerpo, la velocidad lineal, con la cual avanza, no sé, una línea de producción, un conveyor, velocidad angular, la velocidad a la cual gira, un motor, la posición, que ahora está muy, muy relacionada, al uso de, encoders, y absolutos, y, y servodrives, con centricidad, que, básicamente, esto se logra, por medio de visión artificial, mi medición de píxeles, una imagen, comparación de, las distancias entre píxeles, nivel de pH, ya variables más, más químicas, presencia, ausencia, que es a lo que nos vamos a enfocar, principalmente, en esta presentación, además, según la tecnología de funcionamiento, existen varios sensores, por ejemplo, capacitivos, inductivos, resistivos, fotoeléctricos, por frecuencia, por ejemplo, por ejemplo, existe un dispositivo, que mide mi nivel, el cual se mantiene vibrando, a una frecuencia definida, y a la hora de que, el líquido, llega a tocar, las, el diapasón, que es lo que está vibrando, la frecuencia, la cual vibra, ese diapasón, va a modificar su, su magnitud, lo cual va a ser un, como un, un sensor tipo switch, alto o bajo, piezoeléctricos, visión artificial, lo cual les comenté antes, que ese campo abarca, mucha, mucha, variedad de, de soluciones, y que se está, se está enfocando mucho, el uso de esta tecnología, en la industria contemporánea, y sensores electromagnéticos, además de esto, el tipo de sensor, va a, va a verse también, caracterizado, por el tipo de señal, que provee al controlador, o al dispositivo de, de procesamiento, por ejemplo, una señal discreta, o alto, o bajo, o hay un objeto, o no lo hay, también, la señal analógica, por ejemplo, lo que estamos acostumbrados, a conocer como, no sé, un sensor de temperatura, que mide, de 4 a 20 miliamperes, los cuales, se traducen, en, un cierto nivel de, temperatura, o presión, o nivel, y finalmente, lo que vamos a hablar hoy, va a ser una señal digital, la cual, va a abarcar, tanto la, la tecnología de señal discreta, así como la analógica, me refiero a que, la tecnología, IO-Link, va a sustituir, tanto la tecnología discreta, como la analógica, y, como analógica, si, si es digital, el mismo dispositivo, va a llegar a tener, un, un convertidor, de, de, de analógico a digital, y se va a enviar, una señal digital, digitalización, estamos hablando, directamente, desde el sensor, hacia el controlador, en cuanto a tecnología discreta, ya no va a ser, un alto o bajo, sino va a ser, una serie de pulsos, que el, que el dispositivo, va a agrupar, y los va a enviar, como paquete, hacia el controlador, o hacia el dispositivo, que esté recibiendo la señal, ahora bien, propiamente, de que hablamos, cuando, pensamos en IO-Link, es la primera tecnología, de comunicación, de sensores, y actuadores, adoptada, como un estándar internacional, que es la, IEC 6131, y si, IO-Link, se puede decir, que es un protocolo, de comunicación, este es el estándar abierto, por lo cual, no solo, no solo es exclusivo, de una, de una marca, como les decía, además de Allen Bradley, también tenemos, Emerson, y dispositivos, Festo, que ellos, enfocan más que todo, en actuadores, y, ¿cuál es la, la visión, o el objetivo, de, de este protocolo? se trata de, un desarrollo mejorado, de la comunicación actual, entre sensores, y actuadores, se trata de, una comunicación, punto a punto, entre el sensor, ahí tuve un error, sí, ahí me disculpen, y el bloque, y el bloque, de entradas y salidas, que más adelante, vamos a ver este, este punto, provee total compatibilidad, de con sensores, y actuadores convencionales, si, si, si estamos utilizando, un bloque de entradas y salidas, IO-Link, y le conectamos, un dispositivo, convencional, no un sensor, IO-Link, por ejemplo, vamos a tener, la posibilidad, de adaptar ese canal, del bloque, y decidir, si va a ser, PNP, o NPN, dependiendo, del tipo de sensor, que estemos conectando, vamos a tener acceso, a los datos, de entradas y salidas, a información, de diagnóstico, de los dispositivos, conectados en la red, y datos, de configuración, en general, IO-Link, se puede ver, como, un conversor, entre, perdón, un puente, entre, la información, que me provee, un sensor, y la red, Ethernet, o sea, nos va a permitir, incluir, los sensores, y actuadores, a la red, a la red, principal, de la, de la industria, ya sea Ethernet, principalmente Ethernet, Ethernet, IP, perdón, ahora, que se necesita, para implementar, la tecnología, IO-Link, vamos a necesitar, un maestro, IO-Link, que es el que vemos aquí, por ejemplo, este también, de un dispositivo, dispositivos, que soporten IO-Link, que sean, que hayan sido, construidos, con esta tecnología, se va a necesitar, de tres, o cinco conductores, dependiendo, del tipo de sensor, y, y el proveedor, generalmente, Rockwell, utiliza, este, cable, de cinco, de cinco conductores, además de esto, vamos a necesitar, una herramienta de ingeniería, para configurar, y asignar, todos los parámetros, que se requieran, para configurar, estos dispositivos, por ejemplo, el estudio 5000, que es el, el entorno, de programación, de, de, la mayoría, de productos, Logix, en, en Rockwell Automation, ahora bien, para que se utiliza, IO-Link, como les dije, principalmente, permite, que dispositivos, como sensores y actuadores, sean visibles, para la red, Ethernet IP, esto implica, nuevas funcionalidades, para los dispositivos, acoplados a la red, que más adelante, vamos a, a detallar, un poco de estos, y a lo que, van a ser capaces, de, proveernos, el tipo de información, o, las variables, que van a proporcionarnos, las nuevas variables, que van a proporcionarnos, esta, esta tecnología, se van a necesitar, sensores y actuadores, bueno, los dispositivos, que necesitemos, en la industria, un maestro, como les comenté, en la diapositiva anterior, estos dos, van a, tener comunicación, por medio del protocolo, IO-Link, y ahora, al controlador, se va a conectar, directamente, al maestro, vía, Ethernet IP, tenemos un ejemplo, de varios dispositivos, acoplados a la red, y este es un, un point IO, de Rockwell, conectados a un compact, este es un, son sensores, fotoeléctricos, esto es un actuador, sensor inductivo, sensor de, presión, temperatura, son muy similares, estos dos físicamente, y ahora bien, cómo funciona, este protocolo, si observamos, esta, SIO significa, Simple IO, o sea, va a ser, o alto, o bajo, en el, en el diagramita, de configuración, del cable, un corte coaxial, tenemos el, la referencia en bajo, y la referencia en alto, el pin 2, no se utiliza, no se utiliza, en uno de los dos casos, vamos a ver que, que en cierta parte, se puede llegar a utilizar, y el 4, el 4, va a ser la, la salida, del sensor, vamos a poder, utilizarlo, como IO link, tipo IO link, entrada convencional, salida convencional, perdón, y va a ser, una comunicación serial, que va a enviar, una serie de pulsos, y, el maestro, lo va a interpretar, como, un paquete de datos, que va a hacer, va a representar, una información concreta, o, específica, los tipos de conexión, como les comentaba antes, van a ser de dos tipos, puertos, clase A, que en este caso, el, el pin número 2, no se va a utilizar, solo para una salida, o entrada específica, dependiendo del sensor, se puede configurar, y, el puerto, clase B, que, básicamente, este se utiliza, el pin número 2, y el número 5, se utilizan, para, acoplar, una fuente alternativa, o sea, una, una segunda fuente de alimentación, para, a modo de respaldo, además, con observación general, perdón, el cable de conexión, para cada dispositivo, considerando, la medición, desde el, la salida del maestro, debe tener una longitud, máxima, de 20 metros, los modos de operación, a las cuales, al cual puede, puede funcionar, este protocolo, va a ser tipo, IO-Link, de I, que es, este, solo salida, solo entrada, perdón, a esto me refiero, con las entradas, del maestro, van, van a, poderse configurar, de modo IO-Link, a modo de entrada, nada más, a modo de salida, o desactivando, el canal totalmente, así mismo, como se puede decir, que los sensores y actores, con tecnología IO-Link, actúan de manera estándar, hasta que se conectan, a un dispositivo maestro, bajo estas condiciones, se podrá disfrutar, de todas las, de todas las funciones, de configuración, y los datos avanzados, que IO-Link, puede ofrecer, ahora, cuáles son las principales, características, de, esta tecnología, al implementarla, ya, modo industrial, vamos a tener, configuración automática, del dispositivo, a qué me refiero, con eso, vamos a tener, la posibilidad, de configurar, un sensor IO-Link, este va, a guardar, la configuración, dentro del, dentro del programa, que, que estábamos utilizando, en, por ejemplo, en el estudio 5000, y a la hora, de, de que tengamos, que llegar a, a darle mantenimiento, al sensor, o que, el sensor, se llegue a dañar, por alguna, por alguna razón, y necesitamos, incluir, otro de este mismo tipo, podemos, introducirlo, en la red, en el mismo puerto, y, este se va a configurar, automáticamente, de la misma manera, que estaba, el sensor anterior, vamos a poder, crear, múltiples, múltiples perfiles, por ejemplo, en una planta, donde estamos midiendo, el paso de cajas, en un conveyor, las cajas, van a ser de diferentes, alturas, dependiendo, dependiendo, del producto, que estemos, procesando, en ese momento, entonces, vamos a poder, generar, un perfil, para detectar, cajas, de cierto tamaño, imaginemos, el sensor arriba, con una distancia, de detección, X, imaginemos, lo de, 30 centímetros, al mismo tiempo, que yo voy a iniciar, a, a, a dejar pasar cajas, de otro tamaño, a la que yo estaba, configurándolo, con un simple, botón, remoto, podría decir, el sensor, actúe de otra forma, actúe bajo este otro perfil, quiero, ahora necesito, que mida, que detecte, la presencia de cajas, de otra, de otra altura, a eso me refiero, con múltiples perfiles, en general, las recetas, se le pueden programar, al sensor, podemos, generar diagnósticos, y tendencias, en tiempo real, nombres específicos, para las aplicaciones, y tags descriptivas, o sea, cada parámetro, y dependiendo, de la aplicación, podríamos, identificarlo fácilmente, ese es la, el objetivo, de estas, de estas características, características, en cuanto a ventajas, y desventajas, de utilizar IO-Link, para sensores digitales, tenemos, a la izquierda, tenemos la columna, de sensores con IO-Link, a la derecha, a la derecha, sensor convencional, implica, una, ligera, un ligero aumento, en la inversión económica, que sinceramente, es poco relevante, vamos a tener, también, información adicional, además, del estado, ON-OFF, ya no va a ser, un sensor discreto, va a ser un sensor, digital, a modo de bits, o bytes, si no me equivoco, dependiendo del sensor, puede llegar a transmitir, hasta 32 bytes, vamos a poder, configurar los sensores, remotamente, desde el controlador, o desde el, o desde la HMI, vamos a tener, los dispositivos, van a ser, con configuración automática, lo cual, lo cual detallamos, en la diapositiva anterior, esto va a sustituir, al famoso botón, de Teach local, al cual teníamos que ir, enseñándole, manualmente, a cada sensor, la distancia, la cual detectar, un objeto, que si nos podemos, a pensarlo, en una industria, que tenga, se me ocurre, 100 sensores, es mucho más sencillo, generar un, generar un programa, que le diga, todos los sensores, al mismo tiempo, quiero que detecte, a 10 centímetros, en lugar de ir, manualmente, a configurar, a cada uno, de estos sensores, como es una tecnología, relativamente, nueva, por lo menos, aquí en el país, porque si, ya varios, hace varios años, empezó, empezó a elegir, en Europa, en Norteamérica, como por ser, es de, por ser, tan nueva, aquí en el país, perdón, vamos a tener, un menor, un menor, portafolio, de dispositivos, y plataformas, compatibles, por ejemplo, en, lo que es, Rockwell, podríamos utilizar, IO-Link, a partir de, el, la RS Logic 5000, versión 20, en adelante, y eso depende, del tipo, de dispositivo maestro, que estemos utilizando, mayor complejidad, en el sentido, de que vamos a necesitar, programación, se los digo, que no es algo, muy difícil, sin embargo, no es tan simple, como, llegar a, a presionar, el botón de Teach, solamente, porque vamos a tener, muchos parámetros, a los cuales hay que, que sacarles provecho, ahora, en cuanto a sensores, analógicos, como les comenté, al inicio de la presentación, los sensores, analógicos, con tecnología, IO-Link, vamos a, van a, traer integrados, un, un convertidor, analógico, digital, que se envía, hacia el maestro, para que se envíe, al maestro, una señal digital, de igual forma, como lo hacen, los sensores, discretos, o digitales, perdón, para este, tipo de dispositivos, analógicos, la inversión, va a ser, más económica, que comprar, un sensor, digital, convencional, vamos a tener, información adicional, a la de medición, ya no va a ser, solamente un, un rango, de tensiones, o de, o de corrientes, vamos a tener, configuración remota, del controlador, igualmente, al otro tipo, de dispositivos, va a ser, menos susceptible, al ruido, en la transmisión, ya que, las tensiones, parásitas, no le van a afectar, ya que, se trata de una, bueno, le va a afectar, mínimamente, ya que se trata, de, de un dispositivo, que genera, una señal digital, igualmente, va a haber, un menor portafolio, dispositivos, y plataformas compatibles, ahora bien, cuáles productos, podríamos ofrecerles, en cuanto al, Allen Bradley, tenemos, dos maestros, que va a ser, Armor Block, y Point I.O., el Armor Block, es para, colocar directamente, en planta, en cambio, el Point I.O., va a ser, bueno, fue, fue creado para, instalación, en gabinete, sensores, vamos a tener, este, fotoeléctricos, que va a ser, difusos, retroreflectivos, medición láser, amplificadores, amplificadores de fibra óptica, de señales de fibra óptica, perdón, sensores de presión, de temperatura, estos tres son inductivos, ahora bien, como, como les comenté, el maestro Point I.O., permite la conexión, de hasta, cuatro dispositivos, I.O. Link, este es compatible, con todos los adaptadores Point, Ethernet, serie B, la parametrización, de dispositivos I.O. Link, se maneja a través, de, add-on profile, que es, por ejemplo, podríamos, este concepto, podríamos verlo, como un tipo de driver, necesario, para manejar un dispositivo, que es lo que se, lo que utiliza Rockwell, para sacarle el máximo provecho, a cada uno de los dispositivos, como requerimiento mínimo, es el RSLogic 5000, versión 20, y de ahí para adelante, podríamos utilizar, cualquiera de los, programas, de Rockwell, la ventaja, de estas configuraciones, es que mantienen, la topología de cableados, de entrada, salidos, entre el terminal, Point, el maestro, y los dispositivos, IO-Link, o sea, no vamos a tener que, comprar otro tipo, otros tipos de cable, el mismo que teníamos, podríamos utilizarlo, por otro lado, tenemos el, el maestro, Armor Block, aquí les dejo el número de parte, también, igual que el anterior, permite igual, la conexión, de hasta cuatro dispositivos, este si es para colocar, directamente, en planta, igualmente, se utiliza, el add-on profile, y el requerimiento mínimo, es estudio 5000 Logix, designer, versión 20, y superiores, o sea, este no se puede manejar, con el ArisLogix 5000, la ventaja que tiene este, es que permite la conexión, de más módulos, conectados en serie, en serie, perdón, si lo observan, estas dos terminales, de abajo, estos dos canales, por aquí entra la señal, del controlador, y por esta, podría salir, hacia otro dispositivo, maestro, del mismo tipo, ahora bien, para detallar un poco, algunas de las, funcionalidades, en algunos de los sensores, tenemos, Premier Integration, que es como una ideología, de Rockwell, de tener, todas las partes, de la planta, perdón, es la, es la ideología, que, que promueve Rockwell, como una experiencia, como una mejora, en la experiencia, a la hora de manejar, los procesos, de la planta, si utilizamos, Rockwell, en todos sus, en todas sus partes, por ejemplo, Logix, que serían, la parte de controladores, en este caso, el sistema IO-Link, serían Logix, Maestro, y Sensores, al hacer esto, podríamos, sacarle provecho, a estas cuatro funcionalidades, que, esta primera, fue lo que les comenté antes, que hice referencia, al, al driver de un dispositivo, el ADC, Automate, y, perdón, esta, esta es la de los, que, lembrez, ah, y, 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 ¿Me escuchan? Perdón, ahí solté el micrófono por un momento y se desconectó. Retomando, esta es Automatic Device Configuration, que es la que les comenté hace un ratito. Retomando, los nombres descriptivos para los tags y la correlación. Esto implica que si tengo la configuración de un sensor en específico y lo desconecto, resulta que cambié algo en el programa, algún parámetro lo modifique. A la hora de volver a conectar el sensor, esta particularidad me va a indicar, me va a enviar un aviso que si quiero utilizar la configuración del sensor o la del, o la que yo proveí en el controlador. Vamos a manejar múltiples perfiles, que esto sí va a ser ya afuera de la parte de Premiere Integration. Nombres específicos para las aplicaciones. Vamos a poder manejar un margen, vamos a poder monitorear el margen. de algunos de los, de las señales que nos está proveyendo estos, estos dispositivos. Vamos a poder generar líneas de tendencia. Vamos a monitorear la salud del sensor. O sea, IO-Link, con IO-Link podríamos hasta, saber si el, si el lente de una, de un sensor está sucio o no. Se puede monitorear temperatura en algunos de estos dispositivos. El tiempo de operación. Tenemos contadores, timers. En algunos casos se provee directamente en la configuración. El número de serie del producto. Se puede bloquear el dispositivo en caso de que sea necesario para que solo las personas autorizadas a utilizarlo tengan acceso a la configuración del mismo. En resumen, los beneficios más importantes que brinda IO-Link. Tenemos un menor tiempo de puesta en marcha. Es una única plataforma de programación para los dispositivos y arquitectura. En este caso, el estudio 5000. La programación es muy intuitiva. Esto simplifica la configuración inicial y elimina errores lógicos que puede haber durante la programación. Menor costo total. Vamos a tener, en teoría, cero costo incremental para los sensores. No vamos a tener cambios en los cableados. Va a ser el mismo. Es una solución escalable. O sea, se habilita la funcionalidad de IO-Link según sea necesario. Como les comenté, es posible utilizar los sensores IO-Link sin necesidad de un maestro. Nada más que sin el maestro van a comportarse como un sensor convencional. El inventario de dispositivos dentro de la industria se va a poder reducir hasta en un 50%. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, es posible que una planta tengan sensores PNP o NPN. En este caso, perdón, vamos a tener, vamos a llegar a tener sensores PNP o NPN del mismo tipo para diversas aplicaciones. y en este caso, si utilizamos IO-Link, vamos a tener un solo tipo que se puede configurar dependiendo de la aplicación a la cual estamos acoplando el dispositivo. O sea, yo puedo llegar a decir si es NPN o PNP. ¿Y la mejora de activos se mejora? Fácil acceso a la información contextualizada y procesable. Los diagnósticos en tiempo real optimizan el mantenimiento preventivo y la resolución de problemas. Los perfiles múltiples permiten un proceso de manufactura más flexible. Tenemos gestión de riesgos en la empresa. Por ejemplo, la capacidad de de la configuración automática del dispositivo disminuye el riesgo de cometer errores al reemplazar uno de estos. Los cambios en la configuración pueden restringir, se pueden restringir únicamente al personal autorizado. finalmente podríamos podemos finalmente les voy a enseñar un poco de cómo se configura uno de estos dispositivos a través del estudio 5000. Se crea un proyecto nuevo y una vez que se establezcan las particularidades del proyecto vamos a acceder a los parámetros vamos a incluir un dispositivo maestro perdón vamos a elegir el el adaptador Ethernet vamos a crear el dispositivo dentro del proyecto vamos a acceder una vez que tengamos el que hayamos creado el dispositivo vamos a agregar un nuevo módulo dando clic derecho y aquí se elige por ejemplo este que es el de PointIO este es el módulo que se le acopla al adaptador Ethernet de PointIO este es el módulo IO-Link que les comenté hace algunos diapositivos a la hora de crearlo vamos a poder acceder a la configuración de este módulo en particular si podemos ver aquí se le da un nombre al módulo y se pueden ver cuatro canales disponibles para utilizar con dispositivos IO-Link esta pestaña IO-Link al acceder a ella vamos a poder configurar cada uno de los canales dependiendo del tipo de sensor que vayamos a utilizar este IO-DD significa IO-Link Device Description esto es como un tipo de identificación que se le descarga al dispositivo que vayamos a utilizar o sea no es necesario que tengamos que utilizar un dispositivo IO-Link de marca Allen Bradley para poder acoplarlo a a un controlador de Rockwell ya que si tenemos acceso a la configuración por medio de este archivo el IO-DD vamos a poder descargarlo introducirlo al programa y definir ese canal para que se adapte a los parámetros que vienen configurados a través de ese de ese archivo el resumen es es la identidad del sensor a la hora de registrarlo va a aparecer alguna lista de 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 archivos que ya vienen preinstalados en el dispositivo en el en el estudio 5000 en este caso a la hora de elegir un sensor van a aparecer las las pestañas de configuración del mismo vamos a tener una pestaña común que es la que muestra el proveedor la página la identificación el número de parámetro de catálogo perdón la descripción del mismo aquí aparece el nombre del archivo la identidad del dispositivo que es el IO-DD es .xml la otra pestaña es la de identificación son parámetros que se pueden utilizar para cierto tipo de aplicaciones monitorear el dispositivo en este caso podríamos la intensidad podríamos monitorear la el contraste que que tiene el dispositivo está recibiendo la luz que emite sobre la luz que que recibe ganancia la intensidad de la señal y los parámetros configurables por ejemplo el trigger la polaridad set point los márgenes contadores timer y finalmente vamos a tener una una pestaña de diagnóstico de igual forma podríamos utilizar todos los parámetros que acabamos de ver accediendo a ellos desde el programa que estemos utilizando por ejemplo hasta aquí significa el nombre que yo le di al dispositivo maestro este va a ser el canal y este va a ser la variable que estoy que quiero manipular así se accede al a los parámetros desde el controlador y bueno me parece que hasta aquí hasta aquí hasta aquí estaremos llegando si si no me equivoco si si hay alguna pregunta por favor me la vamos a ver si hay preguntitas ya ya vi una una pregunta dice juan alfaro que si el iodd funciona igual que el id10 sinceramente es relativamente el mismo tipo de función que cumple los dos los dos archivos solamente que el iodd es exclusivo para dispositivos iolink entonces si se puede decir que funcionaría igual pregunto también Leder García que si para cambiar el protocolo iolink necesitamos ir cambiando nuestros sensores sinceramente no es necesario cambiarlo del todo al inicio sin embargo lo que se puede hacer es utilizar bueno llegar a adquirir un dispositivo maestro y luego empezar a migrar los sensores no es necesario hacerlo todo de una vez no sé si a eso se refería Leder también pregunta ¿cuál es el rango máximo de la señal? no sé si si se refiere a la capacidad máxima de bits o bytes que proporciona la señal digital no sé si estoy equivocado distancia eso distancia de sensado o distancia de comunicación dependiendo del cable bueno igual si fuera distancia de sensado eso depende principalmente de cada uno de los sensores que estemos utilizando y si fuera del cable como lo comenté al principio vamos a tener un máximo de 20 metros para utilizar desde el cable perdón desde el maestro hasta el sensor eso es lo máximo que podríamos utilizar lo recomendado no sé si eso aclara su pregunta le que me parece que no hay más preguntas así que me despido espero que haya sido de provecho y cualquier consulta o duda que lleguen a tener al respecto pueden contactarme sin ningún problema cualquiera de los dos a mi correo o a mi número de teléfono mucho gusto y que tengan buen día gracias 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 gracias